Hola, te habla Tina Peña del programa Temas. Bienvenido a este segmento traído por el Centro de Creatividad de Thomas K. McKeon. Amigo hispano, les traigo por segunda vez a un líder comunitario, Rodrigo Rojas. Rodrigo, qué gusto de tenerte aquí. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Tina? Muy, muy bien. Vienes de fuera del país. Sí, sí. Y debes tener tu jet lag. Jet lag, pero ya recargado para el verano. Exactamente. El verano, porque en el verano, tú como director de relaciones públicas o relaciones comunitarias en Gathering Place, vas a estar súper ocupado. Oh, sí, sí. Súper ocupados. Este verano va a ser nuestro primer verano en el parque. Oh, ¿verdad? Entonces, mucha gente piensa que ya hemos estado abiertos por años, pero solo abrimos en 2018, en septiembre. Incluyéndome a mí. Pensé que también ya habían estado abiertos en el verano. Sí, pero en nuestro primer verano ya nos estamos preparando el equipo, todo el equipo, todos los programas. Y bueno, ahora estamos promoviendo los eventos y lo que vamos a tener para el año 2019. Perfecto, perfecto. Entonces, para los que no conocen en los Estados Unidos, ya deben saber qué es el Gathering Place. Bueno, el Gathering Place es algo único. No existe nada como esto en el mundo. Y cuando yo digo eso a gente, ellos piensan, ok, bueno, Rodrigo, estás loco. Es cierto, exactamente. Pero lo que yo siempre digo es que todas las grandes ciudades en el mundo tienen espacios públicos donde la gente de cualquier vida puede venir y unirse. Y eso es lo que hacen ciudades grandes excelentes. Y eso es lo que queríamos crear aquí en Tulsa, un lugar donde si eres del norte, del sur, del este de Tulsa, si eres hispano, asioamericano, native american, hay un espacio para vos en el Gathering Place. Y eso es lo que es el parque, un parque gratuito, 100 acres a lo largo del Arkansas River, del río de Arkansas. Y es un parque diseñado para unir a nuestra comunidad. Y eso está pasando. Este ha sido el donativo más grande en la historia de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, es un parque gratuito. Y eso es gracias a más de 80 personas que han donado 450 millones de dólares. ¿450 millones de dólares? Sí. ¿Qué les contestas a los residentes de aquí? Imagino que, ¿por qué ese dinero no se gaste en otra cosa? Porque me imagino que habrá habido estas preguntas, ¿verdad? Sí, sí, siempre hay esas preguntas. Y bueno, este es un parque que es todo donado por donaciones privadas y con la meta que queremos unir a nuestra comunidad y queremos mejorar la comunidad para las próximas generaciones. Esto es un proyecto que es para largo plazo, no solamente para hoy, pero diseñado para ser exitoso por años. Claro, claro. Aquí tenemos imágenes de la primera fase. Ya se terminó la primera fase que consiste en... Sí, la primera fase es 67 acres que está ya abierto al público y tenemos más de 100 atracciones en estos 100 acres, 67 acres. Y yo siempre digo a la gente que es más que un parque. Sí. Porque, bueno, tienes los toboganes, tienes los columpios, tienes... La playita con la arena. La playita para jugar, atracciones con agua, tienes los torres enormes en nuestro playground de 5 acres, tienes restaurantes. ¿Cuántos son los restaurantes? Tenemos tres restaurantes. ¿Quiénes son? Bueno, todo está operado en el parque. Nosotros operamos todos los... Ustedes operan en ese parque. Sí. Sí, sí, sí. ¿Ya están abiertos todos? Todos los tres están abiertos, sí. Sí, tenemos restaurantes, tenemos también pistas de patinar, pistas de BMX, tenemos canchas deportivas donde se puede jugar básquetbol, soccer, fútbol, voleibol, hockey. Tenemos un montón de cosas. En el Gathering Place. Y todos gratis. Mira. Y todos gratis al público. Sí, sí, sí. Y, bueno, lo que yo siempre digo es que este es un parque destinado para unir, ¿no? No queremos discriminar a nadie y con los restaurantes, tenemos tres restaurantes que son de clase mundial, son excelentes restaurantes donde se puede tomar un café, tomar un almuerzo. También puedes tener una cena muy lindo y todo a precios muy accesibles. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, lo que queremos que la comunidad sepa es que una familia de cuatro pueden tener un almuerzo excelente por 20 a 25 dólares. Y eso es un precio muy, muy razonable. Exactamente. Y en el parque. Sí. También para celebraciones de cumpleaños porque he visto algunas celebraciones en esa mesa larga gigante para los niños. Sí, tenemos un espacio que se llama el Picnic Grove. Y ahí se puede, los parientes pueden ir y reservar su espacio para los cumpleaños y traer decoraciones y sus pasteles y comida y tener una experiencia muy linda con sus niños. Qué bueno, qué bueno. Ahora, tú sabes que este es un programa para nuestra comunidad hispana. Si ellos quieren llamar, habrá alguien que le pueda contestar en español con preguntas o websites. Bueno, tenemos nuestro equipo de relaciones de nuestros guests, guest relations. Ellos pueden llamar ese número y hay alguien que les puede ayudar. ¿Y lo pondremos en la pantalla o tienes tú el número? Sí, sí, tenemos el teléfono que podemos poner en la pantalla. Ok, muy bien. Al mismo tiempo, ahí tenemos un email también donde la gente puede responder en español y van a recibir respuestas en español también. Y tenemos equipo que habla en español. Y nuestra intentación es para tener gente en diferentes partes del equipo que pueden apoyar a nuestra comunidad. A las comunidades extranjeras aquí, que es hispana, mon, vietnamita, ruso. Tenemos ya bastante grupito, ¿verdad? Bastante, bastante. Y eso es lo que es nuestro trabajo, es que queremos tener relaciones con todas nuestras comunidades y escuchar y desarrollar colaboraciones, asociaciones con esta gente donde podemos invitar y hacer un espacio que es muy bueno para ellos. Y eso es lo que yo hago y nuestro equipo hacemos todos los días. Claro, y lo estás haciendo muy bien, es evidente. Ahora, la segunda fase. Sí. Bueno, la segunda fase va a ser 33 acres que va a incluir un museo para niños. ¡Un museo! Sí, un museo. Y también vamos a tener otras cosas que van a ser más relacionadas con el ambiente y naturaleza. Estamos al lado del río de Arkansas y eso es un espacio que es, bueno, es muy lindo. Y hay muchas cosas donde los niños pueden jugar y aprender al mismo tiempo. Y eso es lo que la segunda fase va a tener. Un poco más de eso, más de naturaleza, más de ciencias, más de esas cosas donde pueden disfrutar. Mira, mira. Y de la primera fase, ¿cuál ha sido el éxito del cual tú puedes hablar? El éxito del primer fase. Bueno, desde septiembre. Creo que el éxito es que estamos, hay mucha gente, bueno, Tulsa está apoyando al parque. Y ellos vienen y disfrutan y tenemos excelentes comentarios de nuestra comunidad. Pero también hay mucha gente que está viniendo de afuera de la ciudad. Sí, he visto buses gigantes. Sí, y entonces durante el spring break que tuvimos en marzo, vinieron gente de Arkansas, de Texas, Kansas, Missouri, de todas partes para venir y disfrutar de este parque. Y gracias al apoyo de Tulsa, pero a todos que votaron en diciembre, fuimos elegidos la mejor atracción de los Estados Unidos. Mejor atracción, mejor atracción en todos los Estados Unidos. Nuevo atracción en todos los Estados Unidos. Yo creo que eso es el top para nosotros durante el 2018. Qué bueno, qué bueno. Pues hablemos de lo que va a suceder este verano. Bueno, tenemos muchas cosas que va a pasar y no sé si el público se acuerda, pero cuando abrimos el parque en 2018, tuvimos 100 días de celebración. Y invitamos a Montes de Durango, que vinieron e hicieron un concierto excelente para la plena. Tuvimos casi 7,000 personas que vinieron para ese evento. No puedo pensar, mira. Pero este año vamos a tener más eventos que se llaman Signature Events. Que serían... Eventos que vamos a diseñar el parque para que sea más temático a un evento. Entonces, para el 4 de julio vamos a tener un excelente evento, el 4 de julio. Vamos a tener la fiesta de Tulsa, que va a ser un festival hispano. ¿El 4 de julio? No, no. ¿Después? Va a suceder esto el 26 de julio en el parque. Y eso va a ser un excelente evento. ¿Y qué van a tener ese día? Vamos a tener comida, música, baile. Vamos a tener vendedores, que va a vender artesanía. Vamos a tener un poco de todo. Y bueno, este festival es para que invitemos a toda la comunidad hispana a disfrutar el parque. Claro, claro. El 26 de julio. Ya, ya. Un mes nos falta. ¿Y quiénes van a tocar ese día? ¿Qué entretenimiento tendrán? Todavía no estamos anunciando los grupos que van a tocar, pero... ¿Van a ser diferentes grupos hispanos y rock and roll? Más hispanos. Todo influido con la comunidad hispana. O sea, el 26 es para la comunidad hispana. Sí, exacto. Oh, mira, qué interesante. La fiesta de Tulsa. La fiesta de Tulsa. ¿Se llama así en inglés la fiesta de Tulsa? Sí, así se llama. Así se llama. Mira, qué interesante. Y luego más tarde tendrán otros... Más tarde vamos a tener un torneo de básquet, de 3 on 3. Vamos a tener este evento. También vamos a tener eventos de food trucks, de los camiones de comida. Vamos a tener... Y ese es un excelente evento donde podemos atraer a todos los camiones de comida a nuestra comunidad hispana para que nuestro público sepa la diversidad en la comida que tenemos aquí en Tulsa. Y ese evento va a ser excelente. También vamos a tener un evento de cerveza y de vino, un beer and wine festival que va a ser muy lindo. Eventos para los niños también con Halloween que vamos a tener y también eventos de otoño que va a ser excelente. Pero qué interesante. Ustedes van a tener una gama de eventos. Así que para que la gente pueda saber vamos a tener que poner el website, el teléfono tal vez. Y me alegro que estés tú allí porque nos vas a mantener informados y vas a asegurarte que la comunidad hispana tenga entretenimiento y algo para aprender a sus familias, niños, todo eso. Así es. Es una oportunidad para educar a toda la comunidad y para también diseñar programas que invitan a la comunidad. Y quiero mencionar también que vamos a tener este verano, vamos a tener comidas gratuitas para el público. Mira qué interesante. Entonces sabemos que durante el año escolar muchos niños usan, comen a la escuela. Sí, sí. Y en el verano hay ese espacio donde los niños no tienen esa oportunidad. Entonces desde el 22 de junio hasta el 20 de julio vamos a tener comidas gratuitas de 10 de la mañana hasta las 12. Ok, perfecto. Muchas gracias por esa gran información. Se me va el tiempo y tengo que despedirme. Está bien, está bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Tina. Y ahí los dejo con temas en Tulsa. Hasta la vista.